También me correspondió dar más aporte, no fue tan intenso como en la Ley de Accidentes del Trabajo, que fue la Antigua Sermena. Resulta que en aquella época los hospitales que eran fundamentalmente dirigidos a los trabajadores, a los llamados, a los obreros, que estaban en el Seguro Social de Accidentes del Trabajo. En la ley, alguien dijo, porque ahora dicen tantas cosas que no son ciertas, que nosotros en la Ley de Accidentes del Trabajo hablamos por primera vez de trabajadores. No existía diferencia entre empleados y obreros. Eso desapareció en la Ley de Accidentes del Trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros exigimos, entonces, ¿por qué? ¿Por qué se presenta la Ley de Accidentes del Trabajo? Porque los que tenían atención prioritaria en los hospitales públicos eran los obreros. Pero los médicos atendían en su consulta muchos empleados y no tenían dónde hospitalizarlo. Entonces, los llevaban a los hospitales en perjuicio de los que realmente tenían el derecho de estar en un hospital. Entonces, siempre faltaban camas y siempre existía esto. Entonces, se creó el CERMENA, la famosa libre elección, en que los trabajadores o los suscritos a este nuevo servicio que era el CERMENA, podían optar por atención particular y tenían derecho entonces a ocupar los hospitales públicos en forma casi gratuita, no pagaban las cajas, no pagaban el trabajador, como es ahora. Esa fue la Ley del CERMENA, que después se transformó en FONASA y se transformaron en el Seguro de Salud en ISAPRE.